La fe es un encuentro entre la sed y el agua. El agua nos devuelve la vida. Lectura del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús llega, pues, a una ciudad de San María llamada Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Llega una mujer de San María a Sacaragua. Jesús le dice, Dame de beber. Le dice la mujer samaritana, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, tú le habías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes ese agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre, Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, Todo el que beba de este agua volverá a tener fe, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá fe jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y como caen con su fuerza las cascadas Así no amará, así no amará Y no caen alabanzas Bendice al Señor, don Miguel Se aleja mi rostro en Dios Porque me ha regalado con su agua de mi Dios Y como rotan manantiales de la roca Y como caen con su fuerza las cascadas Así no amará, así no amará Y como caen alabanzas Manantule alabanzas A Dios manantule alabanzas A Dios manantule alabanzas A Dios manantule alabanzas Como la lluvia da vida A la tierra al caer Dame tu agua viva Que me haga relacer Otra vez alabanzas A Dios manantule 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 alabanzas Otra vez alabanzas A Dios manantule alabanzas A Dios manantule alabanzas A Dios manantule alabanzas Empeño en el cultivo de selectos espárragos, patatas y cebollas. Como cada año, Horticultores el Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la vega de Antequera. Confíe en Horticultores el Torcal. ¡Gracias por ver el video! ¡Agua, lávame! ¡Agua, lávame! ¡Puríficame! ¡Dame agua a tu Espíritu! ¡Agua, lávame! ¡Agua, lávame! ¡Puríficame! ¡Dame agua a tu Espíritu! ¡Agua, lávame! ¡Agua, lávame! ¡Puríficame! ¡Dame agua a tu Espíritu! ¡Agua, lávame!